Soñar para de este mundo oscuro Llenar mi vida de tu hermosa luz Seguro estoy que liberar Tu luz Notas dejando huellas Amigos de Notas dejando huellas Que bendición El clima está un poco frío Estamos en Píllaro amigo Como le va? Como le va Leito? Todo bien Es verdad el clima no nos acompaña Pero vamos a ver que nos han preparado los chicos Estamos en la unidad educativa Jorge Álvarez Jorge Álvarez de Píllaro Así que tenemos acá la exposición Vamos a ver que tienen los chicos Si vamos a ver que nos han presentado Trajes típicos, comida, experimentos Vamos a acompañar Espero que sea mucho Esta era una representación de los antiguos pobladores del cantón Píllaro La cultura puruá, cultura panzaleo y la cultura cosanga Píllaro Es el momento de observar y de recuperar nuestra identidad Como pillareños que somos Bueno aquí están las hojas Ah caramba Miren acá El huesito de alguien El fémur de alguien Tremendo Se supone Amiga Como le va profe? Que tal? Como está? Mucho gusto Bueno veo que tiene Han preparado todo bien Estamos aquí a través del canal Unimax Todo el centro del país lo están mirando Veo Explíqueme esto Porque tiene hueso Este es una tumba encontrada hace 20 años en la parte de Píllaro a 8 kilómetros de aquí en la parte de Huapante Grande Se encontró con una persona en Cunclillas Era una tumba de ofrendas Lastimosamente se rompió la tapa Era completa esto Pertenece a la cultura puruá Felicitándoles a ustedes porque hacen un programa educativo Un programa que llega a todo lado A todas las provincias Y que también fomenta la educación Saludos para los que son Huellas Que viva Jorge Álvarez En esto tenemos el municipio y construirles Bueno Píllaro era muy reconocido Porque aquí vivió Rumiñahui El legendario Rumiñahui que representaba a todo Píllaro El indio más Un saludo para notas dejando huellas Este es un proyecto que hacemos funcionar un reloj con dos papas Háblanos de los materiales que utilizaron para todo este proyecto Los materiales son dos papas orgánicas Tres cables de puente o de lagarto Y un reloj Un reloj puede ser un reloj LED o un reloj cualquiera Bueno funciona gracias a las papas Ya que contienen carbohidratos, potasio y muchas otras cosas más como los ácidos Ya que también puede funcionar con el limón, naranja y otros materiales Notas dejando huellas Un saludo Es un proyecto de otro sistema de alcantarillado Y que esa agua sea deslevada a una purificadora de manera ecológica Nosotros usamos una forma natural de hacerlo por ejemplo con la tuna También conocida como nopal Esto lo usamos como Le pelamos, le sacamos la baba Le pusimos en agua hervida Ahí, a reposar por 40 minutos Y luego tiene una consistencia Así Vamos Esta baba tiene antibacterial Tiene una forma purificadora Entonces nos ayuda a limpiar mejor el agua La propuesta que nosotros tenemos Es de utilizar otro tipo de cañerías Para el agua de lluvia Llevándolo a una purificadora natural La purificadora natural Como ustedes ven aquí Utiliza piedras Y utiliza también la goma De lo que ustedes pudieran observar allá Entonces en este momento Cae en el primer recipiente En este recipiente se purifica con el agua Ya Y lo que nosotros es dejarle en este recipiente por unos dos días Con la goma En este viene a caer por goteo Por la dificultad del tiempo No les podemos dejar un momento aquí Ya Entonces el mensaje sería concientizar a las personas ¿Verdad? De lo importante que es el agua Porque en sí se prevé que en un tiempo Vamos a tener guerras por el agua Porque se va a acabar el agua Por la sobrepoblación y por todo eso Un saludo para no todos dejando huellas Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Todo bien Festejando un año más de vida en su santo En nuestro colegio ¿Cuántos años, maestro? 71 años Vamos a ir por la vuelta Bueno, veo que tienen los chicos Los están preparados Y se han preparado Ah, merecimiento también para los profesores Sí, todo esto se hace en un trabajo de equipo Los maestros dirigen Los que ponen todo el ánimo son los estudiantes De mañana tuvimos la competencia atlética Que también fue todo un éxito Desgraciadamente no nos acompañó el tiempo Pero ahí venimos también de un programa Del área de inglés Que estuvo muy interesante Todo esto lo hacemos con gratísimo gusto Porque le queremos mucho en esta institución Sí, muchísimas gracias Un saludo a los televidentes No estás dejando huellas, ¿no? Que estuvieron también el año anterior acá Que fue también un excelente programa Y por las redes sociales Un saludo al mundo entero Porque todo el mundo También tenemos gente de Jorge Álvarez Bueno, ayúdanos con tu nombre, por favor ¿Qué nombre, por favor? Daniela Velasco Brian Titoño Fabricio Tripán Kevin Cisneros Ya, a ver, cuéntanos ¿De qué se trata este proyecto? Bien, sean bienvenidos a las casas abiertas Del colegio Jorge Álvarez Nuestro proyecto se trata Sobre un parque de diversiones Mediante el cual explicaremos Las diferentes leyes Que se aplican en la física Mediante diferentes juegos mecánicos ¿Qué ley vas a aplicar ahorita? Vamos a aplicar la primera ley de Newton Ya Mediante un, mediante el motor Que va a poseer Mediante la energía Vamos a ver al sistema de circuitos Al sistema de poleas Las cuales podemos observar aquí Estas máquinas por lo general Están presentes en las industrias Ya que se utilizan para transportar Por ejemplo, los productos que producen Por una banda Como la pueden ver aquí Transportar a un lugar que queremos Por ejemplo, al lugar donde se va a empacar En este caso tenemos un switch Y lo encendemos Como pudimos observar El cuerpo salió del reposo Y se dirige por la banda Hasta el lugar deseado Un saludo para Notas Dejando Huellas Jorge Álvarez Un saludo para Notas Dejando Huellas Un saludo para Notas Dejando Huellas Y que viva su colegio ¡Que viva! ¿Tu nombre? Paola Jocelyn Ya A ver, explícanos acerca de qué se trata este proyecto Ya Bueno, les voy a explicar Este proyecto trata sobre las gelatinas decorativas Es decir, son simples gelatinas sin sabor Que a través de un proceso Se convierten en flores que vienen diseñadas Dentro de ellas Las flores que ustedes pueden apreciar En esto también tenemos varios tamaños O sea, es un proyecto en el cual está elaborado Para los niños, para los niños, para los jóvenes Para los chicos que quieran dar a sus enamoradas Y así Porque es un detalle muy bonito Y a muchas chicas les gustaría que les ganen ¿Son tóxicos quizás? No, no, no No son nada tóxicos Son comestibles Y eso les aseguramos Porque la gelatina es La gelatina que se utiliza en casa Listo Vamos a coger el color que ustedes deseen Ya preparado En este caso va a ser amarillo Ok Colocamos a nuestra aguja Y pinchamos Que no llegue al fondo Y inyectamos O sea, lavamos Y sacamos Un saludo para Notas Dejando Huellas Se siente bien, ah El olor Se siente bien el olor Se han bañado las chicas Se han bañado las chicas Los chicos también A ver, ayúdame con tu nombre Por favor Yo me llamo Jonathan Darío Saquín Fernanda Fátima Mercy A ver Cuéntanos acerca De qué se trata el proyecto Somos dos divisiones Esta parte de aquí Es un proyecto de jabones naturales Ya Y el proyecto de allá Son también perfumes naturales ¿A base de qué están hechos Estos jabones naturales? Los jabones naturales Están hechos a base de glicerina Ya Esencias Y algo de Algo de colorante Que le da Esa tonalidad a los jabones Por acá unos olores Muy ricos En realidad Cuéntanos acerca De qué se trata Sí, son perfumes naturales Hechos a base de Plantas que encontramos En el campo ¿Qué tipo de plantas? Como Tenemos La La mandarina O también Como son Cosas secas Como la canela Y El pino Para más para el hombre El pino sale delicioso El perfume Para la mujer La mandarina La naranja Está muy dulce Las plantas secas Entonces Les ponemos Las plantas secas En el tubo de ensayo Y el alcohol Hasta que se llenen Y ahí Dejamos los dos meses Ya en la vuelta De los dos meses Le ponemos ya En los frasquitos Pero ahí Les mezclamos Con diferentes esencias Como tenemos Esencia De Digueo Es para el hombre Y la de flores De rosas De campos Para la mujer Un saludo Para no estás Dejando huellas Y que vive Jorge Álvarez Y que vive Jorge Álvarez Perfecto Bueno Hemos disfrutado Del trabajo Su nombre es Orlando Lara Bueno Les felicito Profe Ahí están sus alumnos Sus yupilos Exhibiendo los trabajos Excelente Profe Muchas gracias Agradeciéndoles Al medio de comunicación Que ustedes representan La gentileza Que han tenido De visitarnos Pues nosotros Estamos haciendo Un pequeño esfuerzo Nada más Para contribuir Porque la inteligencia La capacidad Lo tienen los estudiantes Y lo que hacemos Es apoyarlos Para que ellos Desperten esa capacidad Perfecto El apoyo Como está Super bien No estás dejando huellas Con los chicos Que vienen ya Viendo como trabajan Felicito Profe En realidad Varios proyectos De emprendimiento Con un objetivo Que cada uno De los chicos Lo tiene muy claro ¿Cuál te gustó? Le felicito El de los perfumes Es algo que se puede vender El de las gelatinas También La verdad Excelente Mucho ingenio De los chicos Le felicito Muy bien Profe Le felicito Muchas gracias Esto es No estás dejando huellas Seguimos trabajando Qué bendición Y este hermoso sol Si quieres ver este reportaje Puedes visitarnos en YouTube Con el nombre de tu colegio Continúa disfrutando De Notas Dejando Huellas Enseñame A no perderme en el momento Entre mis miedos El vacío Y lo que quiero Yo sé Quién eres Eres más de lo que espero Eres importante en mí Y solo quiero Soñar Notas Dejando Huellas TV y Radio